Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos así Pensé que ya te habías ido, Jonathan Pero cómo me iba a ir sin desearle un feliz cumpleaños, señora Ay, muchas gracias Mira, mira, mira lo que me dejó mi peyuco Está lindo, ¿no? Ay, sí Mira, déjeme decirle que peyuco salió volando esta mañana para comprarle algo Ese es mi regalo Ay, Jonathan, gracias, gracias Jefa Jefa ¡Peyuco! 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 ¡Ponete! ¡Ponete, jefa! Todavía estoy que me llevo a la fregada por lo que le vine a contar y me salen con esto ¡Tú eres mi broma, güey! ¡Feyuco! 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 ¡Déjalo, déjalo! ¡Feyuco! ¡Feyuco, por Dios! ¡Feyuco! ¡Déjalo, déjalo que se vaya! ¡Feyuco! ¡Déjalo, déjalo que se vaya! ¿Por qué tenía que pasar esto? ¿Por qué tenía que pasar esto, Jonathan? Feyuco, qué bueno que te veo. Necesito hablar contigo. Ahora no. Es que es importante, tengo que decirte... Me estoy diciendo que ahora no, ¿me entiendes? Matildita, tampoco te pongas así. Mira, mira, el peyuco, el peyuco ya no es un escuincle, él nos tiene que entender. Te dije que estaba mal. Te dije que esto estaba muy mal, Jonathan. Que tarde o temprano alguien nos iba a terminar por descubrir. Y mira quién fue, el propio peyuco. Y el día de mi cumpleaños, Jonathan. Pero qué vergüenza más grande que voy a hacer. No, 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 no digas eso. No, no digas eso, señora bonita. Mira, no, no estábamos haciendo nada malo. Nos queremos, ¿no? Pues sí, nos queremos. Es claro que nos queremos. Pero nunca debimos dejarnos arrastrar por esto. Nunca debimos dejarnos arrastrar por esto que sentimos. Matilde, te vamos a hacer unas pechugas de pollo con chile poblano que te vas a chupar los dedos. Qué rico, ¿no? Aquí está mi cooperación para la fiesta. Vinos californianos de la mejor calidad, Topi. ¿Y eso? ¿De dónde sacaste tú, Lana, para comprar vinos caros? Oh, pues uno de los ahorritos ahorrados que yo tenía para la fiesta. Pues no va a haber ninguna fiesta, muchacho. Ay, ¿cómo que no? Si llevamos meses preparándonos para celebrar tu santo, Matilde. Pues es que está preocupada por el peyuquín. Como no aparece, ni siquiera ha llamado por teléfono. Ay, como si fuera la primera vez que se desaparece tu hijo. No, además, no vamos a cancelar la fiesta por eso, ¿sí? Por supuesto que no. Además, todas sabemos en lo que anda tu hijo cuando desaparece. Y sabrá Dios con qué pechuga se habrá encontrado ahora. Peyuco, ¿verdad? Vámonos, por favor. Vámonos, por favor. Muevelo. 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 Ya, señora Matilde, no se ponga así. No sea tan pesimista. Mere, tome esa cochilita para que se le quite la angustia, ¿eh? Es que siempre que le pasa algo me da cosa. Lo siento aquí adentro. ¿Se acuerdan cuando tenía ocho años que se me cayó del techo? Ay, pero es que se creía Superman y se aventó de la azotea. Sí, esa misma vez, esa misma vez. Lo supe sin saberlo y sentí lo mismo que estaba sintiendo ahorita. Por eso estoy segura que le pasó algo y algo muy malo. Jonathan, ¿no tiene que te dijo nada? ¿Por qué tenía que decirme algo a mí? Pues, ¿por qué me hizo carnal, güey? Ya estuvo bueno. ¿Saben qué? No creo que ganemos nada discutiendo aquí entre nosotros. No puede ser. Tienes razón. Vamos, muchachas. Vamos a buscar al peyuco por todo el vecindario. Gracias, Moniquito. ¡Peyuco! ¡Peyuco! ¡A la bala sea la luz divina! ¡Te regalas a salir de la casa! ¡No, ya! ¡Ya estamos, ya, maco! ¡Qué alegría! ¡Ay, Dios mío! Muchachos, que llegaste, hombre. ¡Ay, qué bueno! Oye, pastor. ¿Tampoco te acuerdas del Jonathan? ¿Y por qué tendría que acordarme? No, ni. Por nada, mijo, por nada. Venga, vamos a la casa. ¡Vamos, que hay cosas ricas de comer! ¡No te preocupes! No, nada, que yo no voy a cuidar hasta aquí. ¡Ayúdame! ¡Dónde estamos, llegó! ¡Ay, qué rico! ¡Uy! ¡Dimos la vuelta por toda la ciudad! A ver, a ver, a ver, mejor ya dejen de poner de malas al compita, ¿sí? Por favor. Mejor vamos a brindar por el peyuco, que regresó sano y salvo, ¿no? Nosotros, los caldames, no bebemos, gracias. Pero nosotros, sí. ¡Salud! ¡Por el cumpleaños de Matilita! ¡Salud! 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 Peyuquito, no le... Todo esto me parece un chiste. Pues para mí no tiene nada de chistoso. No digo que peyuco haya perdido justamente la memoria después de habernos cachado en la recámara. ¿No te parece chistoso eso? No, no me parece chistoso, fíjese. Además, la doctora dijo que la podía recuperar en cualquier momento. Por lo que entonces, usted y yo, nos vamos a tener que alejar por un buen tiempo. Eso no fue lo que dijo la doctora, Matilita. Yo te escuché cuando le dijiste a Clinton que capaz el peyuco nunca recupere la memoria. Pues no me quiero arriesgar. Ya lo pensé, lo tengo decidido. Entre usted y yo, nada de nada. ¿O yo? ¿Qué onda, mi pilluquín, eh? ¿Qué crees? Por fin encontraron tu carcacha. Acaban de hablar ahorita del rastro. Ayer lo remolcaron. Mira, aquí tengo la dirección. Así que nomás dile a Lomero que te lleve, nada más para buscarlo. ¿Eh? ¿Cómo te amaneció? Mal, mal. No pude dormir. Ánimos, ánimos, compadrito. Ya verás que pronto te va a regresar la memoria, hombre. ¿Eh? ¿Cómo está el hermano más chido que hay? ¿Cómo dormiste tú? Bien, bien, supongo que bien. A ver si le ordenas un poco el cuarto a tu hermano que ya se quejó, eh, mija. Ay, chirrión, ¿de cuándo tan elegante este? ¡Qué finura! ¿Está enfermo? Pues que no te acuerdas. Good morning, good morning, good morning. Ay, mira, estaba a gusto ver a la familia otra vez juntita, como siempre. ¿Qué onda, carnal? ¿Ya estás listo para irnos a chambiar? Toma. Pero tómate tu desayuno, carnaval. Prefiero ir a trabajar. No, 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 mira, si no quieres trabajar hoy yo puedo hablar con Mr. Clinton. Bueno, yo no voy a postergar lo que tengo que hacer. ¿Cómo dijo? Uy, posterguat. Uy, qué fino, le se puso aquí el carnalito, las cosas de la amnesia. Ya resulta que te pusiste muy responsable. ¿Qué onda, cargé? Qué fino. ¿Cómo fue la palabrita, hijo? Si hasta ni pareces el mismo, güey. Salud.